Estuve en San Vicente de Chucurí, Santander como párroco, luego estuve en Puerto de Río como párroco y pues ahora estos últimos cinco años estaba en Cimitarra, Santander. Ahora el señor obispo me ha pedido que venga como párroco a la parroquia San Judo Estadio aquí en la Floresta y también pues me ha nombrado director de la escuela de aconado permanente aquí en Barranca Bermeja. Me siento muy contento, algunos me han preguntado, padre, ¿y qué tal el clima? Pues como que clima, no somos todos del mismo clima, claro, del mismo clima todos, ¿no? Quejarse uno del calor, eso sería una utopía, bendito sea el calor. Vengo con el padre Oscar que es el que está en la jurisdicción de la cuasi parroquia Señor de la Divina Misericordia, entonces somos aquí vecinos y lógicamente esto pertenece a nuestra feligresía, entonces pues venimos a ver, a saludar. Y un mensaje espiritual, lógicamente, a compartir, a ver toda esta gente, algunos de rostro no conocido, otros no, en fin, las dificultades se van arreglando en el camino, como que dice, el camino se arregla en las cargas, ¿no? Y si hay dificultades, pues lógicamente entre todos tenemos que cooperar para que los que lo dieron una vez por todos nosotros, dieron su vida por nosotros, nosotros hoy demos alguito de lo que tenemos y de lo que poseemos.